¡Tenso, pues! ¡Tenso, pues! Hoy nos vamos a pasar La noche perfecta Hoy te quiero yo invitar A una tremenda fiesta A las nueve menos cuarto Yo te pasaré a buscar Voy de negro y tú de blanco Y nos iremos a cenar Que mala sensación de angustia Que pronto sucedió La voz sin vergüenza me atracó Me enloqueció y me abandonó Que indisciplinada la jera La sancionaré Que me dejó mareado A menos de un mes Ahora que el salzón goza suena bien Por mala pícara y zorra La he publicado en radio y TV Porque no sirve pa' querer No sirve pa' querer Claro que no Si tú no te pones como me pongo yo Si la razón de mi insistir es la música Mi son Yo hablo bastante claro Para hacer una canción Y la combino con hacerse la timba Y el reggaeton Eh, yo soy la jero Y mi pueblo a mí como me gusta Que pata tú me das San José por verte Por una linda la jera Tú lo sabes que me desajusto por amor Que pata tú me das San José por verte Rodríguez Pاتa Plata Guilherme Guilherme N H Guilherme